No murió el hombre que era investigado por el feminicidio de su esposa. Él aseguró que ella fue victimada de unos atracadores. La madrugada de este miércoles falleció el hombre que aparentemente fingió un atraco para ocultar el feminicidio de su esposa. Inicialmente, él indicó que su pareja fue victimada por unos atracadores en la carretera La Paz Copacabana. Esta mañana el fiscal de provincias me ha informado que él habría fallecido a causa de un paro cardíaco. Obviamente que esta no es una determinación final, se está realizando la autopsia para que podamos determinar primero la data de la muerte y después cuál ha sido la causa de la muerte. Entiendo que él al emitir el 226 se encontraba en celda, sin embargo no tengo el dato exacto. Como es provincia, el fiscal va a emitir el informe y hoy me lo va a remitir. La coordinadora del Ministerio Público en La Paz detalló los elementos que llevaron a descartar el atraco y apuntar la hipótesis hacia un feminicidio. Sí, bueno, en realidad se tomó conocimiento de que se ha levantado el cadáver de una persona que habría sido víctima de robo. El esposo de la misma estaría viva. Se han evidenciado en el transcurso de la investigación que las versiones que daba el esposo de la víctima eran contradictorias. El tema del móvil era el robo, sin embargo el celular estaba en el bolsillo de la víctima, el auto se ha encontrado a cuatro minutos del lugar del hecho y él no presentaba más lesiones que tres días. Las lesiones que señalaba que le habían mencionado no concursaban con el certificado médico forense. Es por eso que se ha determinado ampliarlo y ver el tema de la presión, un 226 en contra de él. La autoridad además aseguró que en caso de confirmarse de que se trató de un feminicidio, el proceso quedaría extinguido. Si nosotros descartamos el tema del robo y vemos que él habría sido el causante del feminicidio y al ser él el sindicado y el delito sin tuito persona, el caso tendría que extingirse porque obviamente no tendríamos al autor del hecho. Sin embargo, esta es una etapa preliminar.